El gran tanque acuático existente en la ciudad de la luz permitió rodar en Alicante las espectaculares escenas del tsunami, que mostraba el gran éxito de Juan Antonio Bayón en lo imposible. En 2012, el mismo año en que se estrenó aquella película, los espléndidos platós fueron clausurados, a raíz de una demanda de los estudios británicos Pinewood. Bruselas prohibió la actividad y ordenó a la sociedad propietaria que devolviera a la Generalitat Valenciana 264 millones de euros de dinero público. Diez años después, la Comisión Europea ha autorizado que el Complejo Audiovisual de Alicante vuelva a tener actividad cinematográfica a partir del 1 de julio de 2022. Así lo ha dado a conocer el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. Si es posible llegar a ese acuerdo es que se instale aquí en la ciudad de la luz. Una gran noticia que los alicantinos han acogido con entusiasmo. Pues yo creo que es una buena idea. Si no lo están usando para otra cosa, ¿por qué no? Me parece muy interesante, muy bien, ya que la ciudad de la luz ha desarrollado también en otras cosas y ya se merece también empezar con lo suyo. Me parece magnífico porque cuando se hizo el proyecto ese era una maravilla para Alicante y ahora por fin vamos a ver si podemos hacerlo realidad. Actualmente en los terrenos de la ciudad de la luz se encuentra Distrito Digital y ahora mismo albergan un gran centro logístico de ayuda a Ucrania. En los planes futuros se incluye la posibilidad de que el complejo acoja una subsede de la cadena televisiva europea Euronews.